Buenas tardes, noches, en el umbral de la noche. Buenas tardes, hoy tenemos el gusto de, el gusto y la coincidencia, voy a contar con la presencia del profesor Rubén Sierra, regía como protagonista en la lección inaugural de este semestre, y la coincidencia es que este semestre empezamos, paulatinamente, una celebración de los 70 años del departamento, del cual el propio profesor Rubén también ha sido protagónico, pero también, además de protagónico, ha sido quien más ha reflexionado sobre la propia historia, digamos, de la filosofía en Colombia y sobre el lugar del departamento en el concurso de las ideas filosóficas en Colombia. Entonces, mi introvisión, porque todavía no presentamos al profesor Sierra, eso lo hará nuestro director del departamento, quien le compete, mi introvisión consiste simplemente en enmarcar esta lección inaugural, como no solo inaugural de un semestre, sino inaugural de una serie de eventos de conmemoración de los 70 años del departamento, que se fundó en el segundo semestre de 1945, bajo la, digamos, el liderazgo de un grupo de profesores de derecho, todos jóvenes abogados, inquietos intelectualmente, y un poco, digamos, con el compromiso de pensar un ingreso de Colombia en algo que era urgente, que ya de alguna manera en la universidad se hacía, que era el ingreso en la modernidad. Esta, digamos, este ímpetu no fue fácil, y el departamento de filosofía tiene mucho que decir ahí, porque fue la parte del ímpetu intelectual hacia la modernidad, lo cual era bastante difícil, como se vio históricamente, después con la reacción conservadora, que también tuvo como blanco de sus críticas y de sus actos de gobierno también el departamento de filosofía y sus logros. Pero esa historia, digamos, será contada en estas conmemoraciones. El profesor Rubén Sierra tiene ahí también mucho que decir, pero creo que ya, si vamos a hablar de él, tiene la palabra entonces mejor que el profesor Laura. Buenas noches, me alegra mucho tener la ocasión de presentar al profesor Rubén Sierra, profesor emérito y honorario de la Universidad Nacional, quien ha aceptado amablemente nuestra invitación a dictar este semestre la conferencia inaugural del departamento de filosofía. No sería razonable tratar de resumir las valiosas y numerosas contribuciones que ha hecho el profesor Rubén Sierra a la filosofía y en general a la cultura en nuestro país, pues ello dejaría muy poco tiempo para su conferencia. Más bien, quiero resaltar brevemente en esta presentación el admirable trabajo que él ha venido realizando desde hace un tiempo largo, como uno de los pocos filósofos que se ha preocupado seriamente por pensar críticamente acerca de la propia tradición del acontecer político, social y cultural en nuestro país. Ya desde temprano, en obras suyas tales como La filosofía en Colombia, de 1985, La responsabilidad social del escritor, de 1987, y Carlos Arturo Torres, de 1989, Rubén Sierra armonizaba provechosamente sus intereses en la filosofía, la política, la literatura, la historia, para reflexionar sobre problemas de nuestra cultura. Hace unos 15 años, Rubén Sierra creó, junto con el profesor Lissima Coparra, un seminario sobre pensamiento colombiano en el que académicos de diversas disciplinas han venido investigando sobre aspectos de la cultura en diferentes periodos de nuestra historia, aspectos cuyo estudio y esclarecimiento ayudan a comprender el carácter distintivo de dichos periodos. Un importante legado del trabajo del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Colombiano es la publicación de cuatro libros editados por el profesor Sierra y que incluyen ensayos suyos. Los libros se titulan Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, el radicalismo colombiano del siglo XIX, la República Liberal, Sociedad y Cultura y la restauración conservadora. Hace pocas semanas, Rubén llegó a la oficina de la dirección del departamento con un grueso atado que contenía los originales de un quinto libro titulado La Hegemonía Conservadora para su pronta publicación. El profesor Rubén Sierra sigue pues empeñándose en que quienes nos dedicamos a la filosofía en nuestro medio académico no desconozcamos en nuestras reflexiones nuestra tradición y en que incluyamos en ellas problemas que tienen que ver con nuestra realidad. Muestra de su obstinado empeño es el asunto que escogió para su conferencia de hoy. Bueno, en nombre de todos le agradezco mucho a Rubén por esta infatigable obstinación suya. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a leer esta conferencia. No creo necesario ofrecer una explicación de la presencia de los estudios sobre el pensamiento filosófico de un país, en este caso Colombia, dentro de una unidad académica que se sitúa en el amplio espacio de disciplinas dedicadas a esclarecer las actividades que definen al hombre y a su presencia en la historia. Sin embargo, aquellos parecen ser simplemente estudios que poco aportan al pensamiento filosófico. Disciplina esta, la filosofía, que por naturaleza se coloca por encima de las tradiciones locales. Los prejuicios sobre el estudio de lo propio están muy arraigados, tanto entre los filósofos como entre los demás profesionales de las distintas áreas del saber humanístico. En Colombia, solo en los últimos años se ha planteado el problema. Yo mismo, en el ejercicio de mi profesión como profesor universitario, en varias ocasiones me he referido en reuniones académicas al proceso de institucionalización de la filosofía en Colombia y a las relaciones de esta disciplina con la vida social y cultural del país. Como consecuencia de mis observaciones, he señalado que no obstante esa institucionalización, el filósofo colombiano parece estar de espaldas a una realidad y a una historia en la que, quieran o no, se sitúa su propia actividad profesional, aunque a propósito se pueden reconocer a somos de un cambio de actitud. Esa historia y esa realidad fueron los temas de mis charlas y en ello me voy a centrar en esta conferencia, entendiendo honestamente que lo que voy a decir ya lo había tratado en otras ocasiones. Me animo a regresar a ellos porque considero que hoy cuento con un auditorio eminentemente universitario que, espero, pueda encontrar en mis opiniones algún provecho para las reflexiones propias. Empiezo por afirmar que si bien no podemos desconocer que hoy cuenta el país con instituciones, centros universitarios, programas de pregrado y posgrado, revistas, editoriales con interés en el libro filosófico, oros, coloquios, congresos, etc., cuenta con instituciones y con una comunidad profesional y productiva. Esto no significa que la filosofía se haya incorporado a la cultura del país, ni como conjunto de teorías que actúan en consonancia con las ideas y las opiniones generadas en otros campos de la actividad intelectual, ni como manera de pensar problemas comunes a otras disciplinas con audiencia menos restringida a la comunidad científica. Para lograr recepción pública se requiere otro manejo del lenguaje que rompa con las tradiciones académicas y de escuela y se acerque a la manera de expresión propia de la comunicación diaria, pues mientras se persista en el solo uso de ideolectos, nos mantendremos a una distancia de lector común, difícil de salvar aún de lector letrado. Fue este un problema al que dirigí hace casi 30 años un corto ensayo en defensa del lenguaje común para la expresión filosófica, pero no quiero regresar a mis consideraciones anteriores. En el momento me interesa más otro asunto. Tirando el proceso de institucionalización al que acabo de referirme, la producción bibliográfica que acorde con aquella que origina en el mundo universitario y la naturaleza de esas publicaciones, se impone una pregunta. ¿Será que la filosofía sólo puede alimentarse de su propia historia o cuando más de los problemas que le plantean las disciplinas científicas? La pregunta busca subrayar la desatención que el filósofo colombiano y en general el latinoamericano muestra frente a una tradición de pensamiento por una parte y por otra los problemas de su circunstancia histórica. Sé que la pregunta es susceptible de ser mal interpretada. Reconozco que la observación anterior requiere que se la matice, pues es evidente que hoy en día nos encontramos con proyectos de investigación y con textos, libros y artículos que ponen la mirada sobre la tradición y los problemas que definen nuestro medio y nuestra época. Son proyectos y escritos que no buscan darle un nuevo objeto a la filosofía, marginándola de la tradición euroamericana. Los grandes problemas que nos ofrece la historia de la disciplina seguirán siendo los temas por excelencia en cualquier parte donde se cultive esta forma de pensamiento. Pero no debe olvidarse que la filosofía es pródiga en ejemplos de grandes pensadores que han dirigido su interés a problemas que le plantea su situación histórica y su entorno geográfico. El resultado han sido obras que hoy podemos leer sin su referencia inicial, pues sus autores supieron ser, ver en aquellos problemas locales el elemento filosófico que nos sustentaba. Podríamos estudiar así la guerra del Peloponeso y la derrota de Atenas ante Esparta y la es consecuente decadencia de la ciudad griega para el análisis de la política de Aristóteles. Y dos textos fundamentales de la filosofía política moderna, el ensayo sobre el gobierno civil y la carta sobre la tolerancia de John Locke, nacieron de circunstancias muy concretas, podríamos decir, que locales. La carta es la respuesta a la intolerancia religiosa de que abusó la corona inglesa en el siglo XVII y el ensayo tiene su apoyo en las pugnas entre liberales y conservadores del periodo conocido como Revolución Gloriosa. Pero ninguna de las dos obras se limitó Locke a un alegato casuístico, sino que situó el problema en un nivel de universalidad que trascendió esas circunstancias de tal manera que hoy no nos vemos obligados a reconstruir estas para comprender las doctrinas expresadas en aquellos libros. Esa trascendencia es justo lo que le da su valor filosófico y no meramente histórico y lo que, como consecuencia, ha hecho de ellos verdaderos maritiestos del liberalismo y la expresión más acabada de los valores que alimentaron a éste en sus orígenes. Mi propósito es situarme en Colombia para abordar el problema que he planteado analizándolo en dos direcciones. La primera debe responder a la pregunta ¿qué importancia tiene para el filósofo el estudio de la tradición de pensamiento propio, aún sabiendo que carece de grandes méritos como para resistir en una comparación con la tradición de otros países? El hombre colombiano del siglo XIX, como en general el latinoamericano, después de consolidada la independencia, era un hombre perplejo, lleno de incertidumbres, sin una clara orientación sobre el futuro del continente. A mi entender, esa perplejidad explica la cantidad de constituciones políticas y de guerras que se sucedieron durante ese primer ciclo de independencia. También el dogmatismo con que los unos y los otros acudieron determinadas filosofías. Pero tenían claro que en sus propósitos de reformar la sociedad o de conservar el modelo hispano, la filosofía era un elemento esencial del pensamiento. La influencia entre nosotros de un pensador como Jeremías Bentham se explica por esas circunstancias. Si un grupo de escritores y políticos colombianos optó por acogerse al utilitarismo, no lo hizo con el solo ánimo de divulgarlo entre nosotros, de cultivar su doctrina y reverenciar la imagen de Bentham como pensador moderno, salvaguardándolo de deformaciones, sino para que le sirviera de basamento conceptual en su propósito de construir una nueva sociedad, lo que además quería decir, como condición, formar un nuevo ciudadano que se diferenciara de la sociedad colonial y del hombre que moldeó España en sus colonias. Producirá sin duda desengaño leer a Vicente Azuero o Ezequiel Rojas o a sus contradictores como José Eusebrio Caro si se busca su cuidaridad al pensamiento de Bentham o la amplitud de conocimientos que hubieran acumulado sobre el digitalismo, pues ni la una ni la otra son de destacar en los escritos de los colombianos. Su importancia se debe situar en las intenciones que los movieron, en síntesis, como un retazo de nuestra historia cultural y no como una obra con valor filosófico en sí misma. Un juicio parecido puede darse de la negocio colástica de Miguel Antonio Caro y Rafael María Carlos Villa, quienes en sus programas de restauración de la sociedad colonial buscaron inspiración para sus propios propósitos en pensadores de fibra católica. Aquellos autores en ningún momento pensaron en proponer una nueva filosofía que les permitiera adelantar sus proyectos renovadores de las instituciones de la nueva nación. Este problema como tal no existía. La filosofía europea les ofrecía los instrumentos para sus propósitos. El jurista y filósofo argentino Juan Bautista El Verde se movió en este sentido. En una conocida y a menudo comentada conferencia pronunciada en 1842 afirmaba la necesidad de orientar los estudios de filosofía hacia el análisis de problemas sociales y políticos de los pueblos de América. Pero en su objetivo de pensar la realidad americana no estaba entre sus propósitos marginarse de la tradición europea aunque expresamente lo afirmaba. La asignación de esa tradición y de sus grandes representantes en especial de los filósofos sociales debía ser crítica. Brendan Rousseau y Sopostán Montesquieu son filósofos que cita al perfil. Si hubiera una característica propia de la filosofía latinoamericana y él creía que habría de tenerla en el futuro, esa le daría la referencia a los problemas de la región, no los sistemas conceptuales con los que él se los analizara. Lo que en síntesis le proponía era una filosofía actuante, no solamente contemplativa y de ninguna manera imitativa. Hay que insistir que el concepto de filosofía del Verde estuvo limitado al pensamiento social, como dije, y que es irrelevante lo que tuvo en cuenta de las demás regiones de esta área del saber. Sin embargo, aún no tenemos mucho que aprender de su enseñanza. Alberti establecía en esos términos las relaciones que el escritor latinoamericano, en especial el filósofo, debía tener con Europa, unas relaciones que se diferenciaban de las que proponía el pensamiento conservador, acaptador hasta en sus menores detalles de la tradición hispana. Este es otro capítulo que por el momento debo dejar de lado. Me interesa más ver cómo el problema renace en el siglo XX en manos de un hombre de letras con pocas relaciones con la filosofía y hablando ahora de la cultura en general. Fue también un momento de crisis y en particular de crisis de la cultura europea. Al mediar el siglo XX, cuando Europa estaba casi íntegramente bajo la dirección de gobiernos totalitarios y ardiendo en llamas por la guerra más destructiva que ha sufrido la historia humana, cuando la democracia liberal parecía ya una forma de gobierno en vía de extinción y en Colombia grupos de extremo conservatismo, más bien fascismo, se aprestaban a imponer el modelo europeo. Una minoría de escritores de tendencia liberal se hicieron la pregunta por el tipo de cultura que debíamos promover y trataron de resolverla individualmente, sin abandonar los grandes principios de organización social que había recibido del continente europeo. Para Baldomero Sanicano, uno de quienes se ocuparon del problema, sin democracia no había libertad y sin ésta se hacía imposible expresar ideas y sentimientos, pues en síntesis a la cultura le faltaría el suelo fértil para su cultivo. Era un principio del análisis que hicieron, un principio que quedaba marginado de la discusión. Entre respuestas al problema, una me parece digna de tenerse en cuenta en este momento, aunque solo recordaré su principio general sin detenerme en sus detalles. Dadío Achuri Valenzuela, su autor, no era filósofo. Por su amplia cultura, podemos clasificarlo entre los humanistas más dedicado a la literatura francesa y española en el sentido lingüístico de este último término. Pero plantea el problema desde una perspectiva que considero aún sigue siendo válida, inclusive para un tratamiento filosófico de él. Nuestra cultura, afirma, es la europea, pero solo en cuanto la tomemos por su naturaleza virtual, lo cual quiere decir que los desarrollos que procuremos son nuestros, que somos nosotros quienes debemos darle contenido a esa cultura, explotando nuestros sentimientos, nuestros ideales, nuestros problemas, etc. Naturalmente, las preocupaciones del hombre latinoamericano del siglo XIX no son las de nuestros días. Los problemas actuales son más densos y de una variedad y gama mucho más amplia. La visión del mundo en las relaciones con otros pueblos y culturas provinciales en el siglo XIX son en nuestra época complejas y expandidas en sus límites externos. ¿Achul y Valenzuela responde a esta nueva situación? Pues el problema al que quería dar solución era un problema del momento, la incomunicación que la guerra mundial tendió sobre Europa y Colombia y el temor que se sintió aquí de que se expandieran por el continente americano y que se expandieran las prácticas antidemocráticas del nazismo, el fascismo y el comunismo soviético. Sin embargo, su planteamiento, a mi modo de ver, no perdió vigencia al ser derrotado el fascismo y el nazismo y al recuperar en Europa su tradición democrática. Sigue siendo una respuesta válida, sobre todo cuando se trata de problemas de identidad y cultural. En la respuesta de Achul y Valenzuela, que podemos poner en la línea de reflexión de Alberti, hay algo nuevo. Señalar claramente que nuestras relaciones con la cultura europea se sitúen en el campo de lo virtual y que es al hombre colombiano a quien corresponde actualizar esa virtualidad, creando nuevas realidades culturales. A los días del trabajo filosófico durante el siglo XIX, con esta alusión, no me propongo ofrecer modelos que debamos seguir. Así sea con todas las limitaciones provenientes de nuestro atraso tecnológico y nuestros escasos recursos financieros, el colombiano de hoy se considera con el derecho a producir ciencia y a pensar sobre su fundamento histórico y su aplicación técnica en la comunidad académica colombiana, por sus compromisos con los foros internacionales a los cuales pertenecen, tiene que ocuparse de problemas que son del ámbito de la filosofía, entendida esta sin apelativo nacionalistas. Solo me propongo mostrar una manera, entre otras, de dar sentido a la práctica del trabajo filosófico entre nosotros. Por supuesto, y espero que haya quedado claro, tenemos derecho a tratar todos los temas que constituyen el cuerpo de la filosofía y con los métodos y conceptos de las diferentes corrientes que tengamos manos. El no contar con una tradición filosófica propia nos obliga a acudir a cualquiera de los existentes. El trabajo filosófico mismo se encargara de buscar su destino incluso el de consolidar un modo particular de pensamiento. Pero estoy convencido de que esta no es una tarea que se pueda programar. La misma práctica filosófica dirá finalmente si los resultados han sido esenciales para la clarificación de problemas propios y cuál es el rumbo que esa misma práctica debe seguir en el futuro. Y observación relacionada con el escaso valor filosófico de la obra en este campo del saber, escrito en Colombia en el siglo XIX y primeras décadas del XX, no le resta méritos en el proyecto de su estudio. Su valor por lo demás es relativo a los propósitos que nos inducen a su estudio. No se puede negar de ningún modo que las corrientes filosóficas que aquí se cultivaron tuvieron un impacto en la vida cultural que no es posible ignorar, cuyo estudio por lo consiguiente ayudará al conocimiento de nuestro ser histórico. Tampoco para este caso tiene importancia el linaje de los filósofos que han tenido presencia en la historia de nuestra cultura. Para quedarnos en el siglo XIX, es muy poca la filosofía realmente original del primer rango que influyó entre nosotros. Por aquel, pero aquellos pensadores dejaron una huella perdurable, hasta el punto de que no serían comprensibles ciertos momentos de nuestra historia política y de la cultura sin un conocimiento de su obra. Hablé de Venta unos minutos antes. Este es un caso bien conocido porque el debate en torno a su propagación fue público e intenso. En cambio, muy poco se ha avanzado en el estudio de la influencia de Herbert Spencer, siendo que ella fue esencial en las últimas décadas del siglo XIX colombiano. El pensamiento del filósofo inglés difundido por Nicolás Pinzón desde su cátedra del Externado de Colombia estuvo muy presente en las campañas contra los dogmativos políticos que en la prensa, y luego en Hildo Labori adelantó Carlos Arturo Torres en sendas campañas dirigidas contra la administración atravidaria de Miguel Antonio Jaro y contra la irracionalidad de los dirigentes liberales que declararon e hicieron la guerra de los mil días. Tampoco se puede esquivar esa influencia cuando se trata de estudiar una figura decisiva en nuestra historia como es la de Rafael Núñez y su audacia de aliarse con los conservadores para impulsar las reformas constitucionales que condujeron finalmente a la provocación de la Carta de 1986. Ambos se acogieron a la tesis dispenseriana de que los partidos evolucionan como cualquier otra institución y que por este mismo hecho carecen de ideas y problemas propios, de ideas y problemas absolutos. Estos varían con las circunstancias políticas y sociales en que actúan. Me voy a dar en ejemplos. Los que he mencionado bastan para las observaciones que haré enseguida. Se dirá que estos estudios le incumben al historiador de la cultura o de las ideas, sino específicamente al filósofo. No me interesa controvertir este acerto, pues sin duda es un tema de historia cultural. Pero estoy convencido de que también es el filósofo. No veo razón por la cual éste, con su equipamiento conceptual, no deba asumir tareas como es la del estudio de la tradición local. Por lo demás, creo un poco en la posibilidad de tratar ciego de líneas iníteras entre las diferentes disciplinas que conforman el conjunto de la ciencia social. En especial la filosofía no parece tener fronteras fijas. Con frecuencia se ve impulsada a invadir terrenos ajenos, sociología, antropología, teoría literaria, incluso ciencias exactas y naturales. Pero también ha tenido que familiarizarse con sociólogos, físicos, matemáticos, juristas, etc., que se mueven libremente por su propio territorio. Esta violación de fronteras, creo que no hay argumento para desconocerlo, ha dado frutos importantes para ambas disciplinas, pues una visión externa sobre un problema o sobre un conjunto de problemas considerados como particulares de una ciencia determinada, puede arrojar luz sobre aspectos que pasarían inadvertidos si se los mirara únicamente como instrumentos lógicos y metodológicos de la ciencia que pertenece. Es un trabajo de naturaleza filosófica al que me refiero, no solo historiográfico, aunque es evidente que este último es necesario cuando se trata de asumir una investigación filosófica sobre una tradición incida sobre la propia situación actual. Una pregunta acerca de nuestro ser histórico nos remite inevitablemente a examinar ese pasado y las raíces propias y exógenas con que fue tejido ese modo de ser. Es, por lo tanto, el estudio del universo de ideas en el que hemos vivido. Tarde o temprano nos encontraremos en esa pesquisa con nombres como los que he recordado Vintan y Spencer, pero también con Rousseau, de Trasini, de Mestre, Valves, Marx, Kelsen y otros pocos. Un rastreo de la recepción de cualquiera de estos autores, no solo sobre quienes escribieron acerca de ellos, sino además sobre quienes utilizaron su pensamiento para investigaciones propias, creo que será iluminador de movimientos y programas que pudieron generar fenómenos que pertenecen a nuestra personalidad histórica. Sobre Kelsen en realidad se leyó mucho, pero conozco muy poco trabajo sobre él. Nuestra historia, como la de cualquier otro país, no está delimitada por fronteras políticas, acordadas por tratados entre naciones vecinas, hace parte de un universo con fronteras borrosas y nos comunica a veces con culturas geográficamente muy distantes de la nuestra. Quiero evitar malentendidos, sospechas o suspicancias. Ha sido esta una tarea normal dentro de la filosofía. Cuando ella se ha impuesto el propósito de esclarecer el problema de naturaleza social, podrían citarse nombres de filósofos notables que han escrito obras lentamente filosóficas para las que se han visto impelidos a realizar estudios de índole histórica. No se trata, por otra parte, de reorientar los estudios de filosofía en nuestras universidades, solo de abrir espacios, lo que quiere decir ofrecer posibilidades a que se adelanten tareas como aquellas a las que estoy aluniendo. Tampoco se trata, creo haberlo dicho ya, de abandonar los grandes problemas de la filosofía y por consiguiente sus clásicos para dedicarse al estudio exclusivo de nuestra realidad. El conocimiento de los grandes pensadores tendrá que ser siempre la base de la formación del filósofo. Sus conceptos, sus métodos, la orientación en síntesis de su pensamiento son las antorchas que permitirán ver mejor los problemas que queremos investigar. Tampoco pretendo que se deba abandonar la investigación sobre temas de valor universal, pues esa investigación los pone en diálogo con centros internacionales y es una manera dinámica de asimilar el pensamiento que se está produciendo en los países de mayor tradición en este tipo de saber y por supuesto de colaborar en el desarrollo mismo de la disciplina. Se trata de hacer sensible al filósofo a ciertos problemas que por su naturaleza podrían estar entre los intereses de su profesión y por contera romper con el provincialismo que considera que los únicos problemas que merecen atención son los que nos ofrece la historia de la filosofía. Sancionadas por un canon de libros filosóficos o los que ya han planteado en centros afamados por su producción de pensamiento. Dije que la filosofía Dije que la filosofía que se hacía en Colombia Dije que la filosofía no hacía parte en Colombia de la cultura nacional que todavía es una planta exótica para ésta. Sospecho que se podría extender la observación a América Latina sin que se corra el riesgo de emitir un juicio equivocado. Pero no voy a referirme a todo el continente pues no dispongo de suficiente ilustración para hacerlo. En Colombia la filosofía no hace parte de la cultura. No obstante lo que dije de su influencia en algunos movimientos culturales sigue siendo una actividad evidentemente universitaria con ninguna incidencia más allá de los clausques. Por el momento puedo señalar dos causas sobre las cuales me he referido en otras ocasiones pero que ahora no puedo dejar de lado aceptando el exterior de la repetición. Debo admitir por lo demás que la situación de ahora no se presenta de manera tan eficiente como en épocas anteriores. La primera que empieza a superarse, hay que reconocerlo, es la poca atención que el filósofo colombiano le presta a los problemas de su momento. Y la segunda, la fidelidad con que maneja el lenguaje de escuela y el desempo, lo tanto, que muestra frente al lenguaje público a lo que ya hice una breve alusión al comienzo de esta conferencia. Sin duda, debido a los cambios políticos y sociales de nuestra época y dentro del país, a las diferentes causas y los diferentes elementos de una crisis que parece ramificarse cada vez más, el filósofo colombiano se ha sentido forzado a expresar su opinión sobre aspectos esenciales de esa crisis. Esta actitud es una manifestación de valores intelectuales, atender a las exigencias de la actualidad, a la presión del momento sin abandonar el pensamiento abstracto. Pero todavía no es una reflexión que se haya incorporado a la opinión nacional. Sigue siendo un poco tímida, escurridiza, sobre aspectos vitales de nuestro acaecer social y político. Una opinión, por lo demás, dirigida a unas reducidas élites intelectuales, pues el resto de la población permanece marginada del rumbo crítico de las noticias, cuando no es que carece de instrumentos conceptuales para asimilar la opinión sobre aquellos acontecimientos que determinarán el futuro del país. Aún para proveerse del juicio necesario, cuando tiene que tomar parte en jornadas civiles, como las electorales, en las que la participación ciudadana es esencial para la solidificación de una democracia. Es una población cuyo único mirador para observar el mundo es la pantalla de un televisor, medio de masas que evita a toda costa y con argumentos vanadíes y falaces, el derecho a la diversión, por ejemplo, la formación del criterio independiente por parte de sus usuarios. Lo que se percibe en el programa televisivo es todo el contrario, la inducción de expectativas egoístas y la renuncia a ejercer la libertad de pensar sobre los problemas que identifica nuestra época. Creo que este debe ser un objeto fundamental en la emisión de información y opinión, la de propiciar en el ciudadano la capacidad de obrar con criterio libre de expresiones externas. Hay que reconocer entonces que no es una tarea fácil para el filósofo asumir funciones de proveedor de ideas y opiniones para una población educada en enajenar inclusive sus propias emociones y sentimientos a favor de los modelos que ofrece un medio cuyo único propósito es el aumento del reino económico, no importa que esa ganancia se obtenga a costa de la pauperización intelectual e incluso psicológica de los televidentes. Pero aún reconociendo esta situación es fácil ver que la palabra sigue siendo un instrumento eficaz para tener presencia más allá de la cátedra en busca de la formación de una opinión pública ilustrada y a través de la palabra que la filosofía llegue a ser una forma de pensamiento con la aceptación pública enrealizada en la cultura del país. Las últimas observaciones al mito requieren una elaboración más precisa. Las dos preguntas nos pueden ayudar a su desarrollo. Con esto además les propongo entrar al segundo tema que enuncié al comienzo. Me sitúo entonces en el momento presente. Las dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo hacer para que el trabajo filosófico colombiano no sea de interés solamente de la comunidad de filósofos? ¿Cómo hacer que ese trabajo, cuando se ocupa del tema de interés común y no únicamente académico, logre incidir en la opinión pública? Antes de intentar dar respuesta a las anteriores preguntas, dejo un poco confesar que me aplica la convicción que creo es compartida por muchos, de que las épocas en que las sociedades sienten que su seguridad sufre una ruptura, como la nuestra en la actualidad, son multíferas en grandes obras de arte y de pensamiento, verdaderas respuestas, a veces geniales, a los retos de su tiempo. Pensadores, escritores y artistas han sabido responder a la incitación que significan los problemas de su época para la formulación de teoría o para la creación de obras de arte, verbales, plásticas, musicales. Obras que le caracterizan por su intención de cuestionar las creencias, los prejuicios y los hábitos que se han heredado por generaciones y que aparecen en el momento presente como elementos obstaculizadores a las inspiraciones de una sociedad o de una cultura. La crisis, entonces, no debe entenderse únicamente por su aspecto negativo, como síntima de decadencia o desintegración. También puede apreciársela como manifestación de anormalidades que se encontraban ocultas o reprimidas y que, puesta en evidencia su dimensión perturbadora, se convierten en temas de estudios para las ciencias sociales, de reflexión para la filosofía o de inspiración para el arte. Las dos preguntas tienen un parentesco muy cercano, pero apuntan a problemas diferentes lo que exige un tratamiento individual. El primero de estos, que reconozco que ya no es tan generalizado como en años atrás, se refiere a la actitud del filósofo colombiano por tradición reliso a ocuparse de temas que se sitúan en un momento y en un espacio delimitado, temas de los que la historia de la filosofía aún no ofrece un tratamiento elaborado. Se deben apariciones circunstanciales, se considera una traición a la actitud propia de una disciplina que se mueve en sus investigaciones en un nivel abstracto, investigaciones para los que lo contingente carece de valor. Sin embargo, pensar el momento presente ha sido siempre una intención una incitación al pensamiento filosófico desde los griegos hasta nuestros días. Pareciera ser un contrasentido si se piensa y acepta que la filosofía se sitúa en un espacio por encima de las circunstancias históricas que tiende y ha atendido siempre a ocuparse de problemas de validez universal. Esto es cierto, pero también hay que reconocer que una circunstancia particular, un problema que surgió en un momento determinado de la historia, le ha permitido al filósofo llevarlo a un estadio que trasciende ese momento y los motivos inmediatos que lo hicieron surgir. Aludía al comienzo de esta conferencia a los ejemplos de Aristóteles y Locke. Podríamos agregar ahora a Kant, Hegel o en los tiempos modernos Habermas o Jasper. Pero también es necesario hacer algunas precisiones al respecto. Podría pensarte que mis intenciones son las de promover una orientación filosófica emparentada con lo que hace algunos años se conoció como filosofía latinoamericana, un imbeleco que tuvo cierta dictación entre nosotros y que se definía no propiamente como el estudio de la filosofía que se ha hecho en los países americanos de lengua española, sino más bien como un programa que buscaba renunciar a un legado cultural que nos llegó de Europa para propor una filosofía que conceptual y metodógicamente se distanciara de ese legado. De este problema me ocupé hace 20 años y no veo la necesidad de regresar a él, pues hoy parece rebasado por la práctica filosófica latinoamericana. Pero sí me parece conveniente, para evitar malentendidos, recordar que en aquella ocasión me mostraba el verso a ese intento, pues no veía, y así lo creo aún, posible romper con el pasado europeo y comparaba esa exigencia de hacer filosofía latinoamericana con los reclamos que se dieron al comienzo del siglo XX de hacer literatura latinoamericana, actitud que sólo se superó cuando los escritores latinoamericanos se decidieron a hacer simplemente literatura. La segunda pregunta no tiene una respuesta simple, pues posee unos aspectos distintos. El primero concierne directamente a las actitudes del filósofo, el cual podríamos decir, el cual es, podríamos decir, el verdadero responsable de la situación que voy a tratar brevemente. Y el segundo se refiere al medio en que actúa éste. Hay un aspecto del problema muy sensible al filósofo, sobre el que también escribía hace algún tiempo. y he hablado un poco acá. Pero acerca del cual les voy a llamar de nuevo la atención. Me refiero al problema del lenguaje, la rigidez de los lenguajes que se usan para el tratamiento de los problemas que se quieren llevar a un vector ajeno a la comunidad filosófica. No es fácil poner a hablar el filósofo en lenguaje público, pero no es imposible. No es imposible y además es necesario. Este lenguaje es fundamental para la difusión de teoría y tendencias filosóficas, también de otras áreas del saber, si se quiere hacer que ésta llegue a ser elementos constituyentes de una opinión pública o se convierta, por así decirlo, en parte de la visión del mundo de quienes comparten una misma cultura. Es por medio del lenguaje público como los términos técnicos llegan a incorporarse en la lengua de un uso común de una determinada comunidad lingüística, aunque tenemos que reconocer que con la correspondiente pérdida del rigor con que están definidos en el lenguaje de los gestos. El primer aspecto, después un problema del lenguaje, de la resistencia que tiene nuestro filósofo a utilizar un lenguaje de comprensión universal dentro de un universo lingüístico, por supuesto. Un lenguaje que no sea el de su comunidad, más aún que no sea el de su escuela con sus maneras de expresión propia. Este hecho, por principio, establece un obstáculo para la comprensión por parte del lenguaje en asuntos filosóficos del discurso que se le envía. Podría decirse, para finalizar esta observación, que con esta actitud el filósofo colombiano está renunciando al uso público de la razón para limitarse a un diálogo entre pares con el que se puede, y es esto lo que finalmente se busca, tener efectos positivos acerca del avance del saber tanto de la disciplina en sí misma como de la comunidad científica del país, pero un diálogo que carece de incidencia en el mundo público. La opinión pública es hoy uno de los problemas más agudos, si no el mayor, en la formación de la conciencia crítica del colombiano y, como consecuencia, en la realización de una auténtica democracia. Para José Saramago, la democracia, en razón de su esencia, debe autocriticarse, pues de no cumplir con este principio radical estaría condenada a la parálisis. Es este un pensamiento que se arraiga en las más profundas raíces de la concepción democrática del gobierno. Recordemos que Pericles, el estadista y estratega grego a quien le tocó conducir la democracia teniense en la época de su mayor esplendor no la concebía tanto por su origen popular como gobierno del pueblo, constituido según la voluntad de éste, sino como el tribunal del pueblo al que los gobiernos deben someter sus actos con capacidad de sustituir a éstos cuando no obran en beneficio del bien común o, dicho en otras palabras, la forma de gobierno con la que, a partir de la crítica y la oposición pública se puede deponer los gobernantes que obran contra los intereses comunes. Evitar el despotismo o el caudillismo sería entonces una de las misiones esenciales de la democracia. Y la opinión pública se constituiría el instrumento más eficaz para que este tribunal cumpla su función. El concepto de crítica es esencial cuando se habla de opinión pública pues sólo a través de la crítica puede la opinión pública cumplir su papel del tribunal de la democracia. Sin embargo, no puede asumirse que por el hecho de existir una crítica fundamental se cuente con una opinión pública que incide realmente en la orientación de los asuntos públicos. Para el caso que nos compete hay que reconocer que en Colombia ha surgido no con la intensidad y desear es cierto, en los últimos años una opinión sólida en su argumento y en la información y doctrina en que se apoya. una opinión que se expresa en la prensa escrita o a través del libro opinión proveniente de algunos académicos pocos en verdad que han adoptado el lenguaje público sin ceder a las presiones de la prioridad y por periodistas que han asumido tareas de investigación no meramente informativas pero es una opinión que no ha logrado calar en la opinión pública general se ha señalado a la televisión como el mayor obstáculo para que la reflexión y análisis de los hechos lleguen a ser elementos con que el hombre común pueda obrar con un criterio mejor formado en aquellos casos en que le corresponde actuar como ciudadano en unas elecciones populares será acaso que la palabra ha perdido la hegemonía en su función comunicativa y persuasiva para ceder el lugar a la imagen visual en especial aquella que como la fotografía tiene una fuerte relación causal con el mundo de los hechos hay que reconocer que la creación técnica que la creación técnica de la imagen es un instrumento maravilloso en las esferas del arte y de la información también en la del conocimiento después de muchos siglos de predominio del lenguaje conceptual de que éste hubiera relegado la imagen a su valor artístico únicamente con la aparición de la cámara fotográfica y del cinematógrafo la imagen tanto la fija como la móvil en cuanto tiene una relación causal con el mundo de las cosas reales ha vuelto a tener funciones que había asumido la palabra en la aprehensión de este mundo me espero mucho en Susan Sontag el hombre moderno ya no puede prescindir del uso permanente de las imágenes para la información o como registro de la más alta fidelidad de los actos rituales de la vida del individuo y de las instituciones el lenguaje aquí cuando aparece queda desgradado a un instrumento auxiliar de la fotografía a un simple pie de foto ya no explica simplemente nombra ahora bien la fotografía que por sus efectos es una de las características del mundo moderno de mediados del siglo XIX a nuestro día ha llegado a ser el instrumento quizás más utilizado por los medios de información que buscan un impacto rápido e inmediato sobre la opinión pública no puede desconocerse el enorme poder crítico que ha tenido en la denuncia de atropellos a personas y a pueblos por parte de los organismos de los estados incluidos los democráticos a poner ante los ojos de los fervadores las manifestaciones más aberrantes de crueldad y de violación de los más elementales derechos del hombre las fotografías que se hicieron públicas luego de que los Estados Unidos sometieran a Irak en su absoluto control son un testimonio irrebatible de la barbaria con que los americanos impusieron sus intereses después de la segunda guerra esa fotografía se han convertido en íconos del poder desmedido de una potencia militar y del desprecio que esta muestra por los derechos de quienes no ostentan su ciudadanía pero también hay que reconocer que la fotografía ha servido además para estimular el favor de la opinión pública en desmedro del argumento y de la información hacia aspectos en varios grígoros o falaces gracias a un manipuleo solapado de los medios de comunicación visual imponiendo así la mediocridad de la mentira tal vez sea una acción favorecida por el hecho de que la fotografía logra efecto al primer golpe de vista para los que la escritura exige un proceso dinámico de asimilación por parte del lector que va desde la comprensión primaria del mensaje hasta la reflexión sobre sus alcances las dificultades de elaborar un pensamiento filosófico acorde con la época propia y más cuando ésta es de crisis no son escasas se aunan los prejuicios personales con los del momento en que se actúa o los de las tradiciones locales solo me he referido a los más evidentes que quizás por esto les hace parecer superfluas las hace parecer superfluas pero no necesitan por tanto ser objeto de un trato perdón solo me he referido a las más evidentes que quizás por esto las hace parecer superfluas pero no necesitaría que no necesitarían por lo tanto ser objeto de un tratamiento consecuado pues la tarea resultaría un ejercicio inocente sin otro efecto al parecer que el de arrojar luz sobre lo indiscutible pero juzgar de esta manera las cosas puede ser solo un acto de autorrepresión al reconocimiento al reconocimiento de que parte de esas dificultades no provienen de problemas que inclinen una determinada circunstancia crítica sino de inclinaciones gremiales que a partir de un modelo de pensador construido gratuitamente ponen límites a todas las posibilidades de ejercer el oficio en el origen de esta actitud encontramos dos factores negativos que demarcan esos límites el temor a la equivocación tan frecuente en el mundo académico a que el pensamiento quede rápidamente rebasado por nuevos acontecimientos sin que se considere siquiera por un momento el enriquecimiento personal y cultural que proporciona cualquier ejercicio de naturaleza intelectual y en segundo lugar quizás como consecuencia de este temor el rechazo al pensamiento provisional a la simple conjetura a entregar a la opinión pública un pensamiento que aún no ha concluido en un nervio soberano y absoluto uno y otro temor a la equivocación y rechazo al pensamiento provisional son gérmenes de norma e intolerancia aplausos 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 bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios de ustedes gracias gracias sin temor a la equivocación voy a plantear entonces una inquietud que me surge oyendo su una de muchas pero usted ha hablado por una parte del carácter remisum del filósofo colombiano para digamos como remitirse o relacionarse y expuirse con problemas extradisciplinarios con problemas de su contorno de su realidad histórica y por la otra parte la otra tesis también sería como el carácter remiso de la de la sociedad colombiana que no que definitivamente puede pasársela muy bien sin que la filosofía sea parte de su cultura como los dos polos al oír de eso sin embargo yo pensaba pensaba si digamos esas dos tesis fuertes serían plenamente aplicables por ejemplo al siglo XIX y en el siglo XIX dijo uno no me parece tan evidente independientemente de la calidad de la recepción pero usted usted mismo ha mencionado esos señores del siglo XIX perplejos que están pensando y que están tratando digamos de dar respuestas urgentes a una que no existe y que de alguna manera no había que configurar por el lado inverso también digo yo estaba recordando reacciones como una muy interesante que es la de los padres de familia que ponen que ponen apuros al general Santander que los padres de familia dicen no, cómo es cómo es esa barbaridad que van a poner la enseñanza de venta obligatoriamente a nuestros hijos esa es una respuesta digo que naturalmente uno no comparte pero o por lo menos yo pero que uno no puede negar si está mostrando por así decirlo una una conciencia de la de la gran importancia que tiene una tesis filosófica en el conjunto de la sociedad digo en el siglo XIX a veces tengo la impresión de que por lo menos en un pedazo del 20 pudiera suceder lo mismo por ejemplo a ver no sé digamos yo creo que tras las discusiones de la segunda época de la Universidad Nacional pues ahí hay tesis yo diría que son tesis filosóficas incluso si no están expresadas de una manera muy muy repinada no sé qué pero yo creo que hay problemas filosóficos acerca de la importancia y la reacción que se tiene frente a la Universidad Nacional o ahora que digamos que procuramos ponernos de moda con los 70 años el docente digamos que la esa fundación del departamento de filosofía yo creo que yo creo que hay tesis políticas importantes propósitos de alguna manera digamos que trascienden ¿no? el estrecho ámbito entonces redoteo y termino tengo la impresión de que el problema es más reciente digamos de que esas características que usted ha señalado que yo veo bastante 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 acertadas sin embargo diría ¿será que son más recientes? que no han sido como características de la historia colombiana y cuando digo son más recientes pues probablemente naturalmente me incluyo en una generación donde ellas serían válidas y una generación un poco ridícula también en la medida en la medida que dice el pasado hizo mala filosofía y naturalmente yo si estoy haciendo muy buena filosofía y de pronto la filosofía que estoy haciendo yo es tan mala pero es peor que la filosofía del pasado y yo vivo feliz pensando que voy bien en coche pero el punto es ¿no será que esos dos síntomas suyos digo esos dos síntomas que usted señala tendrían mucha vigencia pero para épocas más recientes? sí yo no sé la razón pero ellos tendríamos que mirarlo eh de otros aspectos si no me encuentran que el colombiano de ahora tiene más posibilidad de acceder al conocimiento ¿sí? que el colombiano de la época de Santander Santander estaba muy eh enfrascado en una en una en una pero no recuerdo haberlo leído en esta forma pero sí eh creo que lo puedo formular en la en la formación de un ciudadano completamente nuevo ¿sí? y atropellando yo creo que atropellando la eh pues eh deseos de la de gran parte de la de la población Santander Sergio que se quiso meter en todo lo de la educación hay un ¿cómo se llama? una una un boletín de él siendo presidente a todos los colegios de de la república pidiéndoles que no enseñaran más el sexismo una cosa tan tan especial nos enseñe más el sexismo porque eso no ayuda a pensar ¿verdad? que eso no ayuda a pensar eh creo que en la en la la adopción que tuvo de de venta va por ahí también crear ese nuevo ese nuevo ciudadano eso desde un comienzo se dio en toda en toda América Latina es el pequeño libro que usted me regaló de doctor se ve como se formaron desde un comienzo esas dos grandes líneas la conservadora es la liberal no leemos eh la 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 significación que tenemos que tiene Colombia sino más bien en su sentido filosófico universal que se dio eso también se dio aquí y vemos como gran parte de esa cultura estaba eh estaba eh dentro de esa posible dentro de esa disputa eh como pueden mirar todas las culturas del siglo o sea del siglo XIX y es eso usted ha estudiado el eh la administración en Colombia en esa época pero ya se entra al a finales del siglo veinte del siglo XIX y después al veinte encontramos que tendríamos que hacer otro estudio de la ilustración que son las críticas a la ilustración las fuertes críticas de Antonio Carlos después las fuertes muy fuertes críticas de de Laureano Gómez y de sus discípulos Álvaro Gómez Gustavo y Mario la ¿sí? esa cómo cogieron los conservadores a demoler a demoler la a demoler la la ilustración entonces podríamos decir sí tengamos en cuenta que tenemos ya en el siglo XX tenemos una población que ha accedido más a la cultura y que hay más medios de llegar a la educación por ejemplo la televisión es un un medio claro hay más colegio hay más hasta hasta estar más masificada la educación hay menos construido parte del Estado eh la 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 abundancia de colegios de colegios privados nos hace que también haya más libertad para 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 la 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 formación de los de ciudadanos que no les interesa una formación como la que pretendía Santander yo no 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 quiero criticar a a Santander yo creo que tenía buena parte razón si y que los que no entorpecieron su trabajo eh pues no digo que ustedes eran equivocados sino que tenían unas intenciones más claras claras de continuar con esa eh continuar en la república con la el tipo de ciudadano y el tipo de cultura que se había heredado a España no porque crea que todo lo que llegó a España había que acabarlo pero eh eh si 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 eh eh profesor muchísimas gracias por 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 esta charla eh para mi pues es un privilegio y un placer escucharlo eh como eh profesor de historia como historiador pues en esta oportunidad es una oportunidad maravillosa para mi para poder eh interactuar y conversar con usted desde perspectivas diferentes pero que nos ocupan sobre sus objetos relativamente similar yo tengo una paradoja y dos preguntas la 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 paradoja que quiero que me ayude de pronto a ver si la podemos tratar de de abordar lo tratar de descifrar es eh usted ha hecho una descripción del pensamiento filosófico del siglo XIX y una parte del siglo XX como una filosofía fundamentalmente poco original, derivativa ocupada más de unas ciertas inmediateces de una instrumentalización del desarrollo filosófico para la resolución de problemas relativamente inmediatos de una intrascendencia de su capacidad de aportar realmente a a discusiones filosóficas de orden de lo filosófico propiamente eh la paradoja es que desde el punto de vista de la historia intelectual por ejemplo que es donde trabajo en la historia intelectual, lo político por ejemplo eh los que venimos trabajando en esa línea en los últimos años vamos descubriendo un siglo XIX por ejemplo que es el siglo que trabajo yo no derivativo sino potente un siglo XIX creativo un siglo XIX muy fuerte eh una diversidad de interlocutores y de interlocuciones eh de una densidad y una riqueza que hasta ahora apenas empezamos a discernir y a descubrir entonces me llama mucha atención que desde evidentemente digamos desde una perspectiva un corpus una un conjunto de interlocuciones pueden ser descritas como fundamentalmente un valor subordinado un valor bastante poco digamos de poco valor filosófico pero desde otra perspectiva se nos revela como en cambio de una riqueza y de una necesidad de restaurar la potencia propia de ese pensamiento de esa formación filosófica entonces esa es mi paradoja y el principio de eso y después puedo bueno siga tengo dos preguntas que son que son de eh relativamente puntuales a mi pues digamos una de las cosas que me atrajo mucho cuando cuando escuché cuando lo hicimos me contó acerca de la conferencia me enteré y dije yo evidentemente no saben escucharlo hablar de esto porque para mi es un problema digamos muy actual es el problema precisamente de la de la tradición y el problema filosófico que eso tiene un poco digamos el planteamiento como el que nos abría pero a mi no me quedo para ser completamente honestos no me quedo de todo claro cual es el valor precisamente de esa tradición histórica desde el punto de vista de hacer la filosofía hoy en día porque después de todo digamos uno entiende que el filósofo actual el contemporáneo el contemporáneo debe de alguna manera superar esa actitud o o los las restricciones propias de la religión a la filosofía en Colombia previas que le impedían precisamente abordar de frente el lenguaje filosófico los problemas universales pero como le ayuda a esa tradición esa tradición que es una tradición subordinada derivativa a una tradición digamos de alguna manera menor ¿no? ¿cómo le ayuda al filósofo hoy en día a abordar esos problemas de los que usted estaba hablando y esa invitación a que precisamente no solamente aborde los problemas culturales del país sino que al hacerlo filosóficamente y religiosamente contribuye igualmente a una interrupción filosófica potente y para alearlo con eso la otra pregunta que me que me que a mí me surge pues es una pregunta que también digamos estoy muy 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 abocado y tiene que ver con digamos es una continuación es un momento de esa pregunta y me pregunto si la tesis suya no podría irse de pronto por un lado digamos de profundizar la radicalidad de ese enunciado hacer la historia del pensamiento intelectual del siglo XIX en el caso trabajo yo algo del 18-19 a mí me obligaba a pensar no solamente a recuperar las categorías filosóficas con las cuales estos pensadores estaban sino de hecho a situarme en el argumento filosófico de recuperar el lenguaje filosófico también ¿verdad? del momento a tratar de comprender desde la vigencia la validez de ese argumento filosófico lo que quiero decir de una manera que para pensar la historia intelectual tengo que pensarla filosóficamente entonces la pregunta sería si igualmente para pensar filosóficamente no significaría igualmente pensar históricamente ahora eso suena relativamente simple pero me parece que es un proyecto complicado que disloca radicalmente tanto lo que es el lenguaje filosófico como el lenguaje histórico porque mal que bien la historia y la filosofía han estado espaldas una de la otra por mucho tiempo creo que usted ha hablado al respecto precisamente de eso y es algo que nos une ese interés entonces eso y la primera ya es una es una es una es una Es un siglo buscando, y voy a utilizar esta palabra entre comillas, porque no me comprometo ahora con ella, buscando su identidad y buscando su destino. Un libro como San Pedro, el ensayo, es una maravilla, como está pensando el país, como está tratando de dar orientaciones, decir qué debemos seguir, donde justamente la filosofía inglesa está muy presente. Y otro libro también maravilloso, ya en el otro extremo, en el extremo colombiano, en el extremo conservador, es de Sergio Apoleda, el estudio sobre la República en América Española. Bueno, ese es un libro maravilloso donde él también pone muy firme sus remos, por así decirlo, para proponer y defender la parte de no hemos hecho una revolución, lo que hemos hecho es una, como decía Caro, una guerra civil, para acabar con una administración, pero no tenemos por qué separarnos culturalmente de España. Y que prácticamente es un problema que se dio ya desde el comienzo de la revolución de la independencia, aquí en la fruta de partos, recuerden, mucho más intenso se dio en el sur, entre Bello y Jarmiento, mucho más intenso. Entonces, eso es claro, es un periodo muy rico y creo que aunque ese periodo no se dio una filosofía escolar, pero en el buen sentido de la palabra, de asimilarla y de exponerla, sí se dio, como usted lo dice, como instrumento para pensar en una realidad, que es prácticamente lo que yo digo, nos hemos olvidado de esto. En el siglo XIX se dio, pero también habría que hacer algunos comentarios críticos. Pero bueno, y las otras en el siglo XX. Digamos, estos dos preguntas, que en realidad es una continuación, una vez que de alguna manera la lectura podría llamarnos a decir, digamos, a mí me regresa la pregunta inicial, es, bueno, en realidad, ¿cuál es el valor? Si es esa tradición, creo que lo acabas de comentar, de precisar mejor, pero si uno entiende como la tradición filosófica es una tradición pobre relativamente, en qué valores, qué valores es realmente para alguien que quiere hacer, y la segunda tiene que ver es, qué significa pensar, o sea, si hacer historia significa hacer filosofía, hacer filosofía, pero eso es simple decirlo, a él me parece que hay una profundidad que necesitas explorar. Sí, en realidad, lo que me propuse fue esto, hemos avanzado mucho en la asimilación filosofía. Es lo que se está escribiendo hoy en América Latina y en Colombia, pues es superior a lo que se escribía antes. Entonces, desde ese punto de vista del conocimiento, de la disciplina, hay una asimilación mucho más, mucho mejor que antes. Pero tal vez esa asimilación y ese tipo de actitud, de lo que hay que es entrar en diálogo con una comunidad internacional, que eso está bien, institucionalmente, eso es lo que se debe hacer. Pero me pregunto, ¿también se debe hacer individualmente? Y esa comunicación con la comunidad internacional nos tiene que verar a pensar los problemas de acá. Lo que no debe ser así. Hemos olvidado mucho el pensar los problemas propios. En dos aspectos. Uno, que bien o mal se ha hecho filosofía. Y tenemos una cantidad de, una lista grande. ¿Vieron mal se ha hecho filosofía? Y podría haber, escondido, esa filosofía que vieron mal, ¿por bajo nivel académico tenemos que abandonar? Miren, Rafael María Carrasquilla, que los pirólogos tenemos como una figura que nos ahuyenta, tuvo una importancia en la alta en Colombia, no tiene importancia en la formación de gente del Partido Conservador. Él formó a la, como el padre Félix Restrepo, formó una derecha muy fuerte ya después de los 30 para acá. Muy fuerte y algo más, creó movimientos muy cercanos a la, a los europeos desde el momento, a los, eh, 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 fundamentados en el corporativismo, ¿sí? Sí. Entonces, son, eh, Carrasquilla, Restrepo, ¿sí? Eh, con el ejemplo, Kelsen. Kelsen se estudió acá. Y hay una cantidad de libros. Me han hablado de un libro, porque yo no lo conozco, Diego López, ¿usted lo conoce? Sí. Sí. Ese es el único, pero yo no lo conozco. Ese, ese, ¿hasta dónde llegó la influencia, que era simplemente un conocimiento externo de Kelsen, porque la mayoría lo criticaba, pero no incluyó en algo que Kelsen en el trabajo jurídico colombiano? Es muy posible que sí. Es muy posible que sí. Entonces, eh, la verdad es, hemos olvidado, pues, desechado ese, ese tipo de trabajo. Lo está haciendo la Antotomal, pero no, al menos está publicando textos, ¿sí? Y la otra, es que también, eh, la otra es, nos hemos olvidado también, que nosotros tenemos problemas, que pueden hacer asumidos, filosóficamente. Eh, en gracia, y eso hay que abonarlo siempre, y aplaudir a la academia hoy, de tener mejores conocidores de, de Heidegger, mejores conocidores de, de, de estética. Tener, ya personal que puede asistir a congresos, sin que nos dé vergüenza, en fin, eso es cierto. Pero, la filosofía, le ha dado la espalda a, 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 pues, al país. y ahí, digo yo, la filosofía, en Colombia, no hace parte de la cultura, ¿sí? Es una parte que, que está, al margen de la cultura, de la cultura colombiana. Posiblemente, tengo que ver en ese siglo, sí, en la, en el siglo XIX, por no haber esa cultura, esa filosofía académica, que tenemos ahora, la filosofía, sí, hizo de alguna manera, parte de la, de la, de la, de la, de la cultura, del país. Por ejemplo, yo recuerdo los, 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 escritos de prensa, tanto de, de Rafael Múñez, como de, y mucho más, de Calvarturo Torres, que constantemente, él estaba argumentando, con, categoría, de Spencer, ¿sí? Constantemente, estaba argumentando, con esas, esas categorías. Y estaba, también, imponiendo, una, una dirección política, que es una dirección, política, que después, me pude dar cuenta, leyendo unas cartas, de Carlos R. Estrefo, influyeron en Carlos R. Estrefo, para, la constitución, de su, movimiento, republicano, ¿sí? Era una carta, donde claramente, dice, sí, él era maestro, nosotros, a nosotros, nos tocó la acción, ¿sí? Esa, más o menos, es la, la respuesta, que no tendría, a su, no sé, sí. ¿Quién? 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 Señor, varios comentarios, sobre, pues, presiones también, sí, también, para, digamos, en discusión, ¿no? Quisiera, quizás, no, lo más importante, de lo que usted ha hecho, como editor, digamos, de los libros que ha realizado, es, es historia del desplazamiento, del pensamiento europeo acá, o sea, cómo se genera, digamos, cómo se logra, cómo se logra esta adaptación, y cómo no se logra. Digamos, que es lo más importante, que yo veo, en su pensamiento, en las, en las historias que ha llegado, a elaborar, digamos, eso con un lado. Por otro lado, quisiera, también, pensar, eh, que, el filósofo, también, es un, eh, un cuidor del mundo, no es, eh, un estabilizado en el mundo, no es alguien que está tranquilo en el mundo, no es el estar en el mundo, sino también la crítica del mundo, es como un espectador que, o sea, es el que ve, cómo los niños juegan fútbol, y empieza a pensar las relaciones que tienen, ¿no? o cómo están generando, es una, es una misión también que es periférica. De alguna manera, también se podría pensar que, desde la filosofía moral, básicamente, un tipo como, como, no sé, Mocus, ha intentado meter la filosofía en la política, pero, ha sido desereado también con la filosofía, digamos, porque ya no es un sujeto puro. Y también quería pensar en la relación que se tiene con el pensamiento europeo, o desde lo que la filosofía se piensa, porque la filosofía se piensa desde lo único europeo, aunque se piensa de manera universal, es decir, por eso no se piensa tampoco tanto en los problemas nacionales, sino sobre las problemáticas universales del ser, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la topología está pensando en todas las antropotécnicas que tienen los sujetos para superar las crisis. Es decir, la antropotécnica tiene una elaboración moral, que hace una forma de entramarse en el mundo, y de justificar y entender la realidad. Entonces, yo un poco lo que estoy pensando es la interdisciplinaridad, ese diálogo de saberes, que es un poco lo que yo creo que se tiene que hacer hoy en día, un poco lo que ha hecho, sí, hasta cierto punto, desde el psicoanálisis del marxismo, pero, más desde Sloterdijk, que ha unido también la topología, la comprensión global de la filosofía. También quisiera pensarle un poco como, porque eso es muy marxista, la idea de atacar el mundo desde la filosofía, de hacer realidad también las formas de pensar. Entonces, pues un poco también pensando desde la, y otra parte que me gustaría también profundizar es, no solamente limitarse a la televisión, digamos, como una forma de estetización política, como lo pensaba Walter Benjamin, en la hora de la intervención sobre la política y sobre la política étnica, sino también, creo que el hipovese también la ha hecho ya desde la estetización, de capitalismo como control de más. Pero también pensar, ya no la televisión solamente, sino el internet, que por ejemplo, el internet tiene una capacidad, accesibilidad a los medios, que digamos que ha distorsionado un poco la realidad, porque no es, no es lo que el medio me da, sino yo como accedo al medio, porque en internet se busca, ¿no? Entonces, un poco, esos procesos de alienación, por medio de los nuevos aparatos, como las tablets, como el internet, como el celular, digamos, esas nuevas formas de vivir del mundo, separado y de mentes para las formas de estar asentado en el mundo. Entonces, digamos, esos eran como los tres ejes, que en el caso citado su intervención, que me parece muy valiosa, que en su sentido, es que la filosofía no es pura desplazada, como se estudia mucho en las carreras, pero no vamos a estudiar el pensamiento europeo, sino que también tendríamos que ir a ver cómo se produció desde acá esa aparición del pensamiento europeo, no sé, desde Fernando González, desde Nicolás Montal, desde Henry O'Hruz Vélez, digamos, o desde muchos otros, digamos, eso también interesa, o sea, ver ese desplazamiento que es el que genera la filosofía europea. Y bueno, eso ya tiene una respuesta más compleja y tiene que meter, que es un ya en la historia de la cultura propiamente dicha, porque uno, la pregunta dice, bueno, nosotros veníamos con Carrasquilla y con la filosofía, un poco la filosofía francesa, ¿cuándo es que nosotros empezamos a acercarnos a Alemania? Yo hablo de filosofía europea porque la americana, el pragmatismo no cae, eso no ha llegado acá. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial se hubo un acercamiento de América Latina a Estados Unidos por muchas razones. Empezamos a leer ya libros a los novelistas americanos que los novelistas europeos no tenían cómo publicar, simplemente eso. Entonces, no llegan acá. Bueno, y sí, uno tiene que mirar ya qué libros nos llegaban acá, cómo empezaron a conocer los autores alemanes acá, que eso sí, claro, una serie de historiales con la revista del occidente, y los autores que publicaba, que publicaba Ortega. No es gratuito pensar que el primer filósofo alemán que incluyó acá o los primeros fueron los de la fenomenología, que fueron los que publicó Ortega, ¿sí? Eso tiene su explicación. Y Kelsen, porque también Kelsen estaba, bueno, Kelsen era una figura, la primera figura en ciencia jurídica, y se estaba también publicando, y se conoció, se conocieron esos textos, pero si uno penetra ya en ellos, entonces empieza a mirar otros autores que influyeron. Kosio, por ejemplo, en Cayetano Metampur, que era el más interesado en mirar el movimiento de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho, ¿sí? Kosio, en fin. Las otras preguntas. Un poco pensar qué es lo que está alineando, digamos, a los sujetos contemporáneos para no estar elaborando unas filosofías propias. Sí, bueno, usted plantea un problema, yo planteé un problema con televisión, porque sigue siendo un problema que se sigue planteando, y porque es el más frivolizante que existe, no obstante, muchos programas de opinión que haya. con el Internet habrá que mirar con más calma eso, porque el Internet de todas maneras exige una interactuación con el lector, con el usuario, ¿sí? El usted. Hay una mayor elección de lo que tenemos. Claro, el Internet no es prenderlo como se prende el televisor, o recibo mucho buscar un programa en donde usted tiene que ir ya con unas ideas muy claras para poder manejar el Internet. Eso es como también entrar en una biblioteca. Yo no me puedo entrar en una biblioteca a ver qué saco porque a leer el libro, no. Tengo que tener ya una una expectativa, ¿sí? Esa expectativa para entrar y manejar la biblioteca. Y claro, todo esto es discutible, pero las cosas discutibles y provisionales según mi punto también se deben decir y no hay que tenerle miedo a que a uno le diga que usted se equivocó y no hay que tener no hay que tener orgullo si no me equivoqué, ¿no? Sí, me equivoqué y eso queda como como un ejercicio intelectual. Muchas gracias al profesor Rubén Sierra y a ustedes por la asistencia. Los invitamos ahora a tomar una copa de vino saliendo aquí a la izquierda que puede ayudar a estimular todavía más las reflexiones. ¡Gracias! Muy bien. Muy bien. Gracias.